¡Samo, Yoko! Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me tientes corazón Cuando te conocí, yo tenías otro amor Tarde lo conocí, ahora yo qué voy a hacer No me quiero interponer, pero ya me enamoré Es mío que lo voy a hacer, si eres parte de mi ser ¡Cántelo! Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me dejes corazón Quiero un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me dejes corazón No me dejes amorcito, si tú sabes, si tú sabes que yo te quiero Oye, qué rico ¿Y cómo lo baila? ¡Cruzita! ¡Qué sabor! Nuestro amor es prohibido, no me busques por favor Nuestro amor no puede ser, no me tientes corazón Cuando te conocí, cuando te conocí, ya tenías otro amor Dame un poquito, un poquito, un poquito de tu amor Dame un poquito, no me dejes corazón Uy mi amor Yo sé que estás aquí en Cruzita Báilalo y goza Báilalo y goza Gracias.